Entendemos que se ha corroborado la existencia de una asociación ilícita. Esta asociación ilícita tenía como finalidad llevar delitos contra la propiedad en distintas viviendas, tanto en viviendas que hubiesen moradores como en viviendas que no existiesen moradores en el momento de los hechos. También en esta asociación se dio la particularidad de que uno de sus miembros tenía la función de escuchar la frecuencia policial en los momentos previos, durante el robo y en los momentos posteriores. Y también tenía la función de llamar a los domicilios, una vez que las personas iban a irrumpir, le pedían que se fije por internet si estos domicilios tenían teléfonos, y él corroboraba esa circunstancia y llamaba a los fines de constatar si existían o no moradores. Esta persona, Lucas Arcenegui, apodado Chicho, como parte del trabajo, él recibía los efectos sustraídos, parte de los efectos sustraídos, tenemos corroborado que en los momentos posteriores de los robos, los que llevan adelante los actos materiales de desapoderamiento de los bienes, le llevan a su domicilio parte de los sustraídos como pago por la escucha de la frecuencia policial y por este llamado que hacemos referencia. ¿En qué momento de la investigación ustedes notan que se trataba de una banda peligrosa y que abarcaba varios delitos? Bueno, nosotros pudimos ir estableciendo, el primer trabajo es la identificación de las personas, en principio pudimos establecer la identificación de 6 de estas personas, hubo trabajo del gabinete de robos calificados acá de la Coordinación Departamental de Investigaciones, trabajo de campo tendientes a establecer primero la identidad y después los domicilios de estos individuos. Y a partir de estas circunstancias y de las conversaciones que los mismos iban manteniendo, se pudo establecer justamente estas características, que la asociación ilícita, la finalidad de la misma, era cometer delitos en distintas viviendas de la ciudad de Mar del Plata. ¿Operaban bajo una vestimenta o unos servicios como puede ser EDEA y otro tipo de servicios? Bueno, también nosotros tenemos la sospecha y vamos a profundizar la investigación que esta banda, entre las modalidades que llevan adelante los delitos, era o simular ser empleados de un correo, tenemos circunstancias de un hecho acontecido hace pocos días en la ciudad de Miramar, en el cual el señor Armando Arsenei, que actualmente está procesado, fue sorprendido en el interior de una vivienda, vestido con ropa de EDEA, tenemos la sospecha que su hijo, Alejandro Arsenei, que actualmente está prófugo, es la otra persona que también intervino en ese hecho. También hay referencias a delitos cometidos simulando a las personas que están interesados en alquilar una casa, preguntaban por el alquiler de esa casa y a la noche irrumpieron la vivienda y sustrajeron sus bienes y redujeron los moradores.